Hola, soy Balina058469 Y hoy estamos aquí Para hacerle el tutorial que ha pedido Chico de los Castos En el Facebook, nuestro amigo del Facebook Que ha querido saber cómo se gusta la imagen en Youtube ¡Ajame! ¡Bájame la emoción un poquito! Y ahí, estoy entrando en Google Chrome Voy a poner www.youtube.com Ahí le pican y le ponen lo que ustedes quieren Nosotros vamos a buscar un video Ponerle acá en la barra de arriba que está al lado del logo de Youtube Vamos a buscar un video de, no sé, una chica que a mí me gustaba mucho Cuando era chica Porque me hacía recordar a mi madre Entonces, ponemos el video Y hacemos click en donde aparece Este, este va a poner No, este Bueno, no sé, vamos a poner un video Y ahora vamos a ver el video Y ahí podemos ver el video De la chica Y no tiene música Entonces, ahí lo que lo bueno de estas cosas Aquí ponele, tú puedes poner comentarios ¿Qué? ¿Quién no se ha ahorcado el pacto alguna vez con esta huila? ¿Cuándo era carastito más de una vez? Y tú puedes poner, tipo, me gusta No me gusta, yo voy a poner me gusta porque me gusta Puedes compartirlo con tus amigos Puedes, en tus redes sociales Y puedes poner un comentario como Que padre, pati, mamá Y también puede agregar y lo publica Y ahí ven a Sabrina También pueden llevarlo a pantalla completa Y ver a Sabrina Cómo canta y baila Que no es lo más importante que cante Porque lo más importante es Como la espectacularidad de su performance, ¿no? Y bueno, y eso es todo, amigos Eso es YouTube Y nada, puedes subir tu video En otro día, nos vemos, eso ¡Chao! Recuerden escribirme a Balina05 8469 Bye, bye